La inclusión del breakdance en los Juegos Olímpicos ya ha sido promocionada por diversas partes como una gran oportunidad para aumentar el interés de los jóvenes en las competiciones. Un representante del COI expresó que la decisión de integrar el breakdance está en línea con la estrategia de promover nuevos deportes que destaquen la creatividad y la capacidad de expresión de los atletas. La idea detrás de esta iniciativa es hacer que los Juegos Olímpicos sean más atractivos para un público más joven y al mismo tiempo reflejar las tendencias globales en el deporte. Las competiciones se llevarán a cabo en el marco de los Juegos Olímpicos de 2024 en un entorno urbano que refleja el espíritu de la ciudad de París y las raíces de la cultura del breakdance. Además, se espera que los organizadores se encarguen de ofrecer una experiencia espectacular que entusiasme tanto a los bailarines como al público. Se informa que habrá escenarios especiales y una atmósfera que subraya la esencia del breakdance y garantiza un espectáculo inolvidable. La introducción del breakdance en los Juegos Olímpicos no solo se celebra como un gran paso en la comunidad de la danza. Los propios atletas también están entusiasmados con la posibilidad de poder presentar su forma de arte en un escenario internacional tan grande. Muchos b-boys y b-girls ya han expresado que esperan con ansias el desafío y que darán lo mejor de sí para mostrar un rendimiento excelente en los Juegos Olímpicos. Sin embargo, los críticos del formato señalan que la comercialización del breakdance como deporte podría ser un desafío, ya que podría difuminar los orígenes culturales de la danza. La discusión sobre el equilibrio entre el arte y el deporte es un tema constante y se seguirá ya llevando a cabo en relación con los Juegos Olímpicos de 2024. No obstante, es innegable que la emoción por las próximas competiciones está en aumento y muchas personas están esperando con entusiasmo esta nueva y emocionante dimensión del deporte. En resumen, se puede decir que el breaking es una adición interesante a los próximos Juegos Olímpicos. La mezcla única de deporte y arte atrae a muchos interesados. Las competiciones que se avecinan prometen ser un evento significativo que conecta tanto a la comunidad del baile como a la del deporte. La anticipación por los Juegos es palpable y queda por ver cómo se desempeñarán los atletas en este nuevo formato de competición. Autor Anita Fahke, Björnes, de Flemilveenstorf-Gratis.